Con todo el poder que tengo en tecnología y la dominación en redes sociales, voy a cambiar la manera de pensar de los venezolanos. Quiero las riquezas naturales que tiene este país y no creo en ningún superhéroe. Voy por ti, superbigote. Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Yo en este tiempo soy David y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector porque trabajo en equipo victoria segura. Superbigote.